Sabemos que el hombre, entre sus múltiples adicciones, se encuentra una muy conocida, que es la adicción al poder y la adicción al dinero. Yo soy Rodrigo Soto y este es un programa más de Economía de las Ideas. En el programa número uno de Economía de las Ideas tuvimos al licenciado Juan Roberto Zavala y hablamos sobre la corrupción. Y en esta ocasión, pues de nueva cuenta, tenemos al propio licenciado Juan Roberto Zavala y vamos a hablar también de un poco de lo que dijimos en el tema anterior, pero enfocándonos más a la actualidad, lo que está sucediendo con la corrupción, algunas otras prácticas para combatirla a nivel internacional, que podríamos tal vez copiar. Y bueno, antes de dar inicio formal, como siempre, damos un agradecimiento a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa, Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. Y bueno, aquí tenemos al licenciado Juan Roberto Zavala, que una vez más nos acompaña en un programa más. Licenciado, hablamos la vez pasada de lo que era la corrupción. Hablamos de su libro, que es Apuntes sobre la Historia de la Corrupción. El libro está aquí. Me gustaría dar el sitio web para que los radioescuchas, si quieren ingresar a ver, no solamente está este libro, hay seis libros más, o sea, siete libros ahí. La dirección es tal cual así. Si gustan anotar, es cienciaatualcance.unl.mx. Otra vez, cienciaatualcance.unl.mx. Entonces, me gustaría entrar con algo que hemos platicado, licenciado. Hemos dicho nosotros que antes los padres, o nuestros abuelos, o anteriormente, educaban a sus hijos a no robes, pórtate bien, X valores. Y ahora hemos detectado que los padres están enseñando a sus hijos a ser corruptos. No sé qué nos podría decir al respecto. Efectivamente, este fenómeno de la corrupción, y específicamente este también fenómeno actual de inducir a los hijos a realizar actos corruptos, se está dando en virtud de la razón por la que se da la corrupción misma. Es el afán de riqueza. Este afán de riqueza está estimulado muy fuertemente por los medios de la comunicación que nos dicen hoy en día que, y nos envían mensajes con esa misma claridad, que la felicidad se obtiene solo con bienes materiales, es decir, con dinero, con riquezas, y con los lujos propios del dinero. Hace muchos años, yo cuando era niño, que estoy hablando allá del paleolítico superior en la prehistoria, mis padres me decían que no deberíamos tomar nada que no fuera de nosotros. Y seguramente muchas familias lo siguen haciendo. Ejemplo de ellos es cuando un niño, cuando llevamos a nuestros hijos pequeños a visitar a otra familia, y a nuestro niño le gusta un juguetito del otro compañerito y se lo lleva a su casa. Se le hace muy fácil llevarse. Se le hace muy fácil llevarse. Y lo primero que hay que decir es darse cuenta, oye, esto no es tuyo, vamos porque lo tienes que devolver. Y ahí así va aprendiendo. Así lo hacíamos, y seguramente algunos lo siguen haciendo todavía, pero cada vez es en menor grado. Cada vez las familias imbuyen menos los valores propios de la honestidad, de la verdad, de la justicia. Es muy triste que lo que permea nuestra sociedad es ese afán de riqueza. Por eso ese afán de riqueza lleva al acto de corrupción, porque la corrupción es el apoderarse de bienes que no son de nosotros, válidos de que se tiene, o del ejercicio del poder. Esta es la razón. Muy bien, pero entonces ahora, aparte de que no se inculcan esos valores, hemos visto casos, o podemos decir que se está permeando el de enseñar a los hijos a ser corruptos. Es decir, bueno, hay que hacer estas facturas, hay que hacer este negocio, inventar una empresa, X o Y, pero padres ya llevando de la mano, no solo a decir, no robes, ¿no? Ahora es roba y roba de esta forma, y la mejor forma de poder es esta, esta. Como a lo mejor el depredador enseña a su hijo a cazar, pues a la presa, ahora se enseña el padre cómo debe de corromper o cómo debe de ser corrupto en esta sociedad. Así es. Es muy triste, y todos conocemos casos diariamente de funcionarios o de personajes de la iniciativa privada que en sus empresas, pero se da más fuertemente en el sector público que suceda esto. Pero todos conocemos a funcionarios que le dicen a sus hijos, oye, no vayas a gastar en eso, tú sácalo del erario, sácalo de la oficina en la que estoy. Y entonces le dicen a su secretaria, bueno, pues entrégale, por ejemplo, vales de gasolina. Es muy fácil decirle al hijo, hijo, no vayas a gastar gasolina tuya de nosotros, ¿cómo vas a hacer eso? Ese es tonto, sácalo de la empresa. O sea, a la secretaria tú dale una cantidad de gasolina diaria. Pero además les enseña, tienes un amigo, les dicen, este es otro ejemplo clásico, tienes un amigo que venda plumas o que venda aviones o que venda lo que sea, bueno, pues dile a tu amigo que le aumente tanto porcentaje y tú te ganas eso y me das una parte a mí. Es muy triste que este ejemplo se esté dando constantemente en la sociedad. Que los padres, es cierto lo que estás diciendo, que los padres estén enseñando a los hijos a ser corruptos. Se inicia entonces desde la educación. En la casa, en la casa es donde debe enseñarse. Esa es una de las formas de combatir la corrupción, a través del ejemplo. La otra, pues es la sanción de que seguramente hablaremos en un momento más. Había unos ejemplos de la educación que quería compartir con nosotros en relación a Sumeria, lo que pasaba en Asia. Como todos recordamos, Sumeria, algunos autores así lo dicen, es la civilización más antigua que existió. En ella ya había escuelas. No una escuela exactamente como las actuales, pero sí eran escuelas con edificios a donde diariamente asistían los alumnos. En esas escuelas eran escuelas para escribas específicamente, porque en ese tiempo la actividad más importante que querían los padres que realizaran a sus hijos era que llegaran a ser escribas. Los hijos de los funcionarios, los hijos de los grandes comerciantes, de los militares, de los sacerdotes, querían que sus hijos fueran escribas. Los escribas se dedicaban a escribir precisamente en las tablillas, que ya son famosas, se han descubierto miles y miles de tablillas, en las que los escribas relataban la vida diaria de los sumerios. No solamente relataban la vida diaria, sino que llevaban crónicas históricas de lo que estaba sucediendo en Sumeria, pero además también se hacían listas de las personas que trabajaban, listas del dinero que se les pagaba a los trabajadores. Una serie de cosas se plasmaban en esas tablillas. Entonces era muy importante en esa sociedad el ser un escriba. A esas escuelas, en esas escuelas iban diariamente. Muy bien, existe un relato escrito, que por eso creemos que es el primer relato escrito en el mundo de un acto de corrupción que se da 3.000 años antes de Cristo, en donde un alumno de esta escuela llega a su casa, le platica a los padres que el maestro le ha dado unos barazos y latigazos muy fuertes. Entonces era como, y existía en cada salón de clase, existía un látigo, el puesto colocado, un látigo de una vara donde el maestro, en cualquier disturbio que hubiera, inmediatamente golpeaba a los alumnos o porque no cumplían las tareas. Y alguien les dice, me golpeó muy fuertemente el maestro, me varió muy fuertemente. Y entonces yo les pido que ustedes lo inviten, les dice a sus padres, pues que lo inviten aquí a la casa a ver si ya, si ya no me golpeo. Los padres lo invitan, lo invitan a cenar, lo sientan en la mesa, en el parte de honor, en la cabecera de la mesa, que ese era el honor más importante entonces en su medio. Le regalan un traje, que era una especie de captano de bata, un anillo, y le sirven las mejores viandas y los mejores vinos. Al término de la cena, el maestro, al fin maestro, toma la palabra y le agradece a los padres de familia la invitación de esas ricas viandas y los excelentes vinos que me han ofrecido, así como el anillo, todo lo que me han regalado. Y entonces dice, y a ti fulano, al alumno, te quiero decir que has sido un excelente alumno, nunca has faltado, nunca has dejado de cumplir con tus deberes, esa era la razón por la que lo habían estado latirando y bailando. Bueno, y entonces ahora te auguro que vas a ser un hombre de bien. Por tanto, este, tres mil años antes de Cristo, es el primer relato de corrupción. Cómo cambia la perspectiva del maestro después del traje, la comida y todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros ejemplos? Hablábamos también de otros ejemplos en piratería, hablábamos otros ejemplos, este, por ahí que tenía usted en la parte histórica también. Sí, en la Edad Media, esto es muy importante, en la Edad Media, y antes de platicar del caso, hay que recordar que el propio Dante Adigieri, en su famosa Divina Comedia, sitúa el reino de Ultratumba, lo divide en nueve círculos, y de acuerdo a cada uno de los círculos, lo más, la delincuencia, los peores delincuencias. Los más profundos eran los peores delincuencias. Muy bien, colocados en el octavo círculo, uno de los más fuertes castigos, en una hembrea hirviente, en un cacerola de delincuencias, se encontraban los funcionarios, se encontraban los políticos, porque dice el Dante que ahí estaban colocados en virtud, precisamente, de que ellos sí tenían conocimiento, de que ellos tenían inteligencia, de que sabían lo que estaban haciendo, y por tanto, el castigo debería ser fuerte. Muy bien, en esa misma época, por eso, durante la Edad Media, se acostumbraba en algunas ciudades de Italia, que a los deudores que no pagaban las deudas que habían adquirido, los acreedores les pagaban a personajes que vestidos de rojo, existían esos personajes que vestidos todos de rojo, acompañaban siempre al deudor que no pagaba. Y entonces, pues era, con esto se le estaba señalando socialmente, y todo mundo sabía que no estaba pagando. Esto obligaba y hacía que les pagaran. Esta es una forma de castigo de la corrupción. O que no hicieran negocios con esa persona, decir, cuidado, esta persona no paga, no es de fiar, y por eso iba esa persona de rojo, advirtiendo al resto de la población. Volveremos a este ejemplo para hacer una propuesta al final, que también hemos hablado, pero quisiera que continuáramos con los ejemplos históricos. O sea, la Edad Media, el octavo círculo de Dante Alighieri. De ahí deberíamos seguir con la piratería que ahorita mencionamos. Esto es muy importante. Durante el reinado de Enrique VIII, se empezó a permitir la piratería, dándole el nombre de bucaneros en lugar de piratas. Y entonces, se les daba una llamada famosa, patente de corso que daba el rey inglés, permitiendo que se armaran buques y que con una bandera pirata salieran a los mares a atacar a naves indefensas. Lo hacían muy especialmente en contra de las naves españolas, porque iban hacia el... de España, iban hacia el Nuevo Mundo, hacia América, o regresaban, sobre todo las que regresaban, cargadas de oro y plata, especialmente de plata, que también ellos habían sacado a los españoles de allá. Pero ya nos imaginaremos el pavor de los viajeros, de quienes iban en los buques, de las familias que iban en los buques, cuando en alta mar, en cualquier momento, llegaban los piratas y a esos buques indefensos los atacaban, los abordaban y secuestraban a los que sabían, a los que detectaban gente que era de mucho dinero, los secuestraban para pedir rescate por ellos y se los llevaban. Desde ese entonces había los secuestros. Los secuestros, sí. Y se llevaban las riquezas, grandes riquezas. Durante muchos años lo estuvieron haciendo y la corona inglesa les daba el famoso patente de corso. Pero llegó a tal extremo la corrupción que durante el reinado de Isabel I ella invitaba ya directamente a nobles para que hicieran una especie de sociedad y decía la corona pone el 20 o el 30 por ciento tal noble el otro día, tal, tal, contaba varios y entonces armaban 5, 10 o 8 buques para que salieran a la mar a atacar a los nobles. Llegó un momento en que los españoles se dieron cuenta de que ya tenía mucho tiempo esto, un par de años, tres años, cinco años que los estaban atacando y les estaban robando todo eso y entonces establecieron que todo buque que saliera de España hacia América y de América hacia España no podía salir solo, no. Tenían que salir en cuerdas de 5, 7 o 8 buques iban escoltados por buques armados. Con esto se evitó el problema. Estos bucaneros, como les llaman en Inglaterra que por cierto algunos de ellos han sido declarados nobles como es el caso de Sir Francis Drake que fue uno de los... Es famoso por dos cosas. Primero porque en alguna ocasión circunválse el yo con su nave de la tierra pero lo otro porque fue el que obtuvo el mayor botín de la historia a dos o tres buques españoles indefensos por eso es famoso. Y esto les llamaban bucaleros. Bueno, pues a estos los nombraban Sir, los nombraban López, los nombraban Pares. Es decir, les daban títulos nobiliarios como una recompensa, como un honor por ser piratas. Esto es algo increíble. Todas esas personas, esos que llaman bucaneros, esos piratas al ver que ya no podían atacar a los buques españoles porque iban escoltados entonces se dedicaron a esclavizar. Es decir, iban a eso. Se iban hacia África, esclavizaban a gente se los traían en los barcos a venderlos a América. Y todos sabemos que precisamente fueron ingleses apoyados por portugueses también y por holandeses fueron los que trajeron a la mayor población negra hacia América. Tanto a los Estados Unidos como a Brasil y aún aquí al propio México. Hay un relato muy importante de Francis Drake porque es muy famoso de Rindenpleit, decía a los ingleses. Francis Drake después de estar atacando una serie de buques por toda la costa americana en el Golfo. Llegó a la isla de Uldúa en Veracruz. No existía entonces el castillo, el fuerte de Uldúa, como se le llama. Era la simple isla. Pero llegó a descansar. Llegaron, eran tres buques y tres lanchones que llevaban, bajaron. Bajaron parte del robo, de la mercadería porque tenían que hacer reparación, etc. Y ahí estuvieron. Bueno, pues ahí llegó parte de la flota española y ahí les hundieron un buque y dos lanchones y los demás tuvieron que salir huyendo. A partir de ahí, más o menos de esa época y de las escoltas que hacían, entonces ya fue cuando cambiaron hacia la esclavitud estos piratas. A otro negocio. Ahí nada más quiero hacer un punto importante que San Agustín habla de que piratas y emperadores eran lo mismo. Hay un relato que él cuenta que cierto emperador tomó prisionero a un pirata y le dijo, bueno, te voy a juzgar por tus actos de piratería y robo y todo. Y dijo, bueno, pero ¿por qué vas a juzgar si tú haces lo mismo? Yo nada más asalto un barco mientras tú asaltas a todo el mundo entero. Entonces ahí se ve que con la veña de la corona pues estaban ahí en contubernio para recibir todos estos actos de corrupción de todo lo que sacaba. Ahora, platicábamos, no sé si lo que siga sea la colonia en México o la parte que... Durante esa época en que existen estos piratas, pues es la época de la colonia y específicamente en la Nueva España que es nuestro país ahora y en casi todas las colonias españolas, tal vez por la influencia de quienes venían a colonizar América que era gente que venía con el afán de riqueza solamente. Aunque si bien es cierto que venían frailes para llevar las enseñanzas de la Iglesia Católica, la realidad es que la mayor parte eran gente que se suponía que venían de cárceles o simplemente que venía gente que venía a enriquecerse rápidamente. Tal vez por eso hay una gran corrupción en la vida colonial de la Nueva España, pero grande, y empieza tal la corrupción a ser que se llegue, y esto es lo que quiero anotar, a que los puestos públicos se vendieran mejor por todo. Se dedicaban a eso. Ya no solo se vendían, sino que entonces para hacernos de mayor dinero vamos a crear puestos públicos para que tengamos nuevos para poder. Y a lo mejor sin justificación por crearse con tal de hacer negocio nada más. Claro, alguien dice que tal vez de esto precisamente son las raíces de la gran corrupción que existe en nuestro país, que está imbuido de alguna manera en nuestra cultura de hacer todo de manera incorrecta. Bueno, ¿cuántas veces no vemos que directa o indirectamente si cierto jefe le da empleo a alguien, un subordinado, pues siempre le manda señales de que gracias a mí tú estás ahí y de cierta manera me tienes que rendir algo de tributo por el puesto que tienes. Y si no, no lo tienes por tus capacidades o por tu desempeño o tu buen trabajo, lo tienes gracias a mí. No solo desde el punto de vista económico, sino también de la pleitesía. Todos sabemos que ese jefe puede decir ríndeme pleitesía para todo lo que yo quiera, que es una forma también de corrupción, aunque no haya un apropiamiento de los bienes, pero se está apropiando de otras cosas muy importantes. Y también, no solamente los bienes, también se apropian tal vez de las ideas, que eso es lo más triste también, que a veces vemos que la persona que trabaja no es siempre la que expone, bueno, hace el trabajo y no siempre es la que expone el trabajo, sino el jefe se apropia de la idea. Es una parte de corrupción también llevarse esa idea sin permiso o tomarla como propia, siendo que él no la desarrolló. Hay algo muy triste, que vale la pena que lo mencionamos, porque seguramente nuestro lector es gente que entiende, es gente culta, y si podemos hablarlo abiertamente. Aún en la investigación, existen grupos de investigadores en donde el jefe de la investigación le dice a los subalternos, aunque no esté en la investigación, me vas a poner en los resultados. Yo soy él, el que hice esa investigación. Aunque no haya hecho nada. No hizo absolutamente nada. Y hay quienes además les piden a otros que le escriban, por ejemplo, sus libros. Hay gente que recurre a Juan Pérez para que le haga un escrito, un artículo para una revista o que le escriba un libro. Es muy triste, pero eso está sucediendo. Entonces hablamos de la corrupción de ideas, de la corrupción de conocimiento, tráfico de conocimiento, hasta en la parte científica, donde el jefe de laboratorio se apropie del conocimiento de otros y sale con su nombre publicado en el journal especializado y todo. Y obviamente le suma como puntos para alguna recompensa también, no solamente académica, sino monetaria, por el número de artículos o el número de libros publicados. Y pues con lo de las plazas o lo de los cargos públicos, yo creo que todavía en la actualidad lo seguimos viendo. A lo mejor, como usted dice, esas raíces están muy bien inmersas, que cuando no vemos ciertos cargos que son de compadrasgo, o de amistades, y que sí piden todavía en la actualidad la pleitesía y a veces alguna aportación económica por ostentar ese cargo. Todos sabemos que en nuestro país hay una gran corrupción, en todos los órdenes, en la vida pública y en la vida privada. Por eso lo hemos platicado en algunas ocasiones. No es solamente el ejemplo, el ejemplo es muy importante en la casa. Ahí está el que adquieran los hijos los valores. Y desde China. Y nosotros debemos dar el ejemplo para que posteriormente ellos lo repitan. Es decir, ese ejemplo. La transmisión de ideas de ese valor. La transmisión de los valores. Pero además de eso, por el otro lado, algo muy importante es la sanción. Sin la sanción es muy difícil. Todos nosotros podemos hacer algo y si nadie se va a dar cuenta que hacemos algo malo, si sabemos que no vamos a tener un castigo, y sabemos que ni siquiera nadie se va a dar cuenta, a lo mejor hacemos algo incorrecto. Por eso es muy importante que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho de nuestro país, cumpla con la ley. Pero que realmente eso cumple lo que no se está haciendo. Es muy importante recordar que el primer ministro de China ha estado haciendo una serie de estudios respecto a la cultura de los países emergentes y ha sugerido que en los países emergentes, como lo están haciendo actualmente en China, tratando de evitar la corrupción, se aplique la pena de muerte para todos aquellos que realicen un acto de corrupción, en el sector privado y en el sector público. Esto está sucediendo. Aparte de eso hay otras medidas. Por ejemplo, actualmente en la India, que es algo importante, se ha dado el caso de la organización de Anibre. Esta organización creó un portal, una página web, que es ipaidabribe, se escribe en español ipaidabribe.com. Esto literalmente significa pagué un soborno. Ahí los hindús, los ciudadanos de la India, tienen la posibilidad de estar uniendo, cuando están colocando ahí, haciendo del conocimiento, que nos han solicitado un soborno, o que tuvieron que pagar el soborno. En la India se pagan sobornos hasta para, cuando nace un niño, para que le den el acta de nacimiento, tienen que pagar, en una buena parte de los registros civiles, tienen que pagar para que les puedan, pero como soborno, aparte del pago al Estado. Bueno, pues esta página les ha dado un resultado excelente, y lo están copiando otros países, periféricos, Pakistán, etcétera, están copiando esto. En Estados Unidos ha llamado mucho la atención por la forma, por los miles de denuncias que han sido ya registradas, y de esta manera las autoridades pueden estar intentando poner un alto a esta situación. Hablábamos anteriormente, y con esto, que hay dos vertientes. Una, creo, para cumplir con la ley, tal vez, a lo mejor estoy equivocado, pero es, creo en la ley, estoy convencido de que la ley está bien, entonces creo en la ley y me comporto como tal, dentro del marco de la ley. O lo que usted decía, temo a la ley, y como temo por la sanción de la ley, entonces me comporto de cierta manera. Me sorprende, y en este ejemplo lo hemos comentado varias veces, que por qué los ciudadanos mexicanos, estando aquí en el país, nos comportamos de cierta manera, y cuando cruzamos, como tenemos aquí en Nuevo León, muy cerca a la frontera, a Estados Unidos, respetamos el límite de velocidad, no tiramos basura, cruzamos por la esquina, todo como si fuéramos ciudadanos americanos. ¿Será porque creemos más en la ley americana, o porque tememos de la ley americana? No sé qué. Por supuesto que es lo segundo, porque independientemente de que vemos, al atravesar, al cruzar el puente, vemos que toda la gente se comporta, de cierta manera, de manera correcta, cumpliendo las leyes, inmediatamente viene a la mente, ¿por qué cumplen los ciudadanos norteamericanos las leyes? Bueno, las cumplen porque saben que van a recibir una sanción, si no lo hacen. Todos sabemos, si una persona va a exceso de velocidad en los Estados Unidos, lo detiene un oficial de tránsito, y así no hay forma de escaparse. No hay forma de escaparse. Y si uno trata de sobornar al oficial, puede ser que carse. Al con revés, va a ser denunciado por intento de soborno. Entonces, es un eficaz instrumento. El temor, el temor a las leyes, a la sanción, al castigo, es el instrumento más eficaz, junto con el ejemplo que den los padres a sus hijos, y la sociedad en general, para resolver el problema de la corrupción. Hablando un poco de la parte privada, había un artículo que usted escribió en la revista Conocimiento, sobre la corrupción, y hablábamos de eso, que las principales países, o las empresas de los países que más hacen sobornos internacionalmente, no sé si estoy mal, no sé el orden, pero son China, Rusia y México. Es decir, esos tres países, China, Rusia y México, son los que sus empresas, cuando salen a hacer negocio al exterior, son las que más corrompen para lograr obtener ese negocio. Entonces, aquí vemos que se requieren dos partes. La parte, tal vez pública, que dice, yo necesito tanto para que ese contrato dárselo a alguien. Y la parte privada, que dice, bueno, estoy de acuerdo y te pago tanto. Entonces, tanto peca, por así decirlo, el que mata a la vaca, como dice el dicho, como el que le jala la pata. No sé si estoy en lo correcto. Por supuesto que sí. Por supuesto que está en lo correcto. El soborno tiene las dos partes, quien lo da y quien lo torna. Y sin eso, no se podría dar ese acto de corrupción. Por supuesto que los dos lo realizan. Solo que, solo que, hay momentos en que, ese soborno es prácticamente obligado. te voy a dar esta obra, te voy a dar esta obra, pero si no, no te la doy. Y es cierto, que el privado, la parte del, la persona, la otra, la contraparte, que no es el público, acepta, porque si no, va a perder el contrato. Pero, por supuesto, que también es un acto de corrupción. Los dos lo están realizando. Quiero volver a retomar, porque ya estamos sobre tiempo, nos faltan unos tres minutitos, más o menos, cuatro, el ejemplo de, de la parte de Italia en la Edad Media. Entonces, recordemos a los que escuchas, qué es lo que pasaba. Se tenía una persona, no sé si estoy correcto, que no pagaba, no era un buen pagador, y entonces los empresarios pagaban, para que una persona vestida de rojo, acompañase en todo momento, en todo lugar, a ese no buen pagador, a ese mal pagador, en forma de advertirles a los demás, y denunciarlo públicamente, de que no hicieran negocios con él, porque no pagaba, o así obligarlo tal vez a pagar. Entonces, una propuesta que ya habíamos discutido, y no sé qué le parezca, con la ubicuidad de las redes sociales, y todo, es si a lo mejor no estamos todavía tan satisfechos, o a pesar de que estemos satisfechos, con el castigo que pueda ser económico, o legal, para cierto personaje corrupto, pues, ¿por qué no socialmente, pues atacarlo, o bueno, exponerlo más bien en las redes sociales, como una persona corrupta, y advertirle a toda la sociedad, para que no se nos olvide, que X o Y persona, es una persona corrupta, es una persona no de fiel, es hacerlo como una especie, de ostracismo social, una afrenta pública, a ese individuo, que no, bueno, que no se comporta, dentro del marco de la ley, hablando de la corrupción, no sé qué le parece. Es excelente esa idea, que ya habíamos comentado, pero, tenemos el instrumento, con el que podemos hacer, por buena suerte, existe ahorita, el internet, y existen, las redes sociales, y entonces, ahí se puede, aquello que se hizo en Italia, puede ser ahora llevado, a la red social, no tan solo con la página, como en la India, que, efectivamente, está una página, donde se puede hacer denuncia, sino directamente, cada ciudadano, puede poner, en las redes, puede, puede irse, no olvidemos que fulano, hizo esto y esto, y que además, todos los que estén en la red, en aquellos en la red, lo repliquen, inmediatamente, y lo vayan a, lo señalen, y lo identifiquen, para que sepamos, que es la persona, que no se comportó, y a ver, a ver si así, o a ver si así, con esa vergüenza, pues toma conciencia, del acto que hizo, estamos ya casi, sobre tiempo, les decía, no sé si hay algo más, que hay que agregar, no pues agradecer, y ya, el linceo Rodrigo Soto, ya nos hizo el favor, de, de dar, el, la página, en donde pueden, ser consultados, los siete libros, de la colección, Ciencia a tu alcance, que recientemente, ha publicado, la Universidad de Nuevo León, como divulgación, de la ciencia. Pues muy bien, le agradecemos licenciado, este, esto fue un programa más, de Economía de las Ideas, les recordamos, que todas estas charlas, las pueden ver, en el sitio web, economiadelasideas.mx, y también, otra vez, para consultar, los libros, que hablamos aquí, como este de corrupción, es, cienciaatualcance.onl.mx, muchas gracias, y nos vemos, en la siguiente. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,